Está aumentando en el mundo la controversia sobre el aislamiento por COVID-19. ¿Qué tiene más peso, se preguntan? ¿La enfermedad y la muerte causada por el coronavirus o los gravísimos problemas económicos a consecuencia de las estrategias que se están siguiendo? ¿Deberemos relajar las medidas, se preguntan? Vamos a ver los números. Según el Banco Mundial, somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes en la Tierra, más o menos. La proyección sobre la cantidad de personas que van a terminar contagiándose tarde o temprano varía desde el 30 hasta el 70 por ciento. Vamos a usar la más baja, 30 por ciento. Mientras no haya medicinas, el porcentaje de mortandad está aproximadamente en 5 por ciento. Suponiendo que del 30 por ciento se enferma la mitad de aquí al surgimiento de medicinas y vacunas y que no hubiera medidas de aislamiento, pues estaríamos hablando de más de 50 millones de muertos. Una cifra que compite con la Segunda Guerra Mundial. El aislamiento es sensato. Sí, es verdad que hay mucha incertidumbre todavía de muchas cosas, pero precisamente por el tiempo que falta para que lleguen las medicinas y las vacunas y por esa incertidumbre, pues lo mejor es continuar esta estrategia en la medida de lo posible porque todavía, todavía se puede hacer mucho para que quienes se van a contagiar lo hagan lo más tarde posible y recortar por las medicinas el número de muertes. Ahora bien, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, podrían perderse casi 200 millones de empleos en todo el mundo. Es verdad, es muchísimo. Habrá una crisis terrible, mucha gente va a sufrir hambre, por supuesto, con este tema. Pero imaginemos el escenario en el que acabamos el aislamiento y decimos ya, paremos esto, pues para prevenir estos problemas económicos como piden muchos. Con la cantidad de muertos de los que estamos hablando en estos números, aunque sea solo un porcentaje de los que dijimos, sería contraproducente no solo por el colapso de los sistemas de salud, sino también porque una segunda ola fuerte de contagios sería fatal también para la economía y generaría aún más sufrimiento del que ya tenemos. Por lo tanto, la controversia entre salud y economía es un falso debate. Necesitamos más aislamiento inteligente, desde luego, para prevenir muertes y para afectar lo menos posible precisamente a la economía.